Mecanismos directos de participación local. Artículo 203, Referendo, plebiscitos e iniciativa normativa municipal. La Ley Orgánica de la Administración Local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local. Muchas gracias por su visita, ha sido un honor y un privilegio para nosotros, por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal.